Me encuentro con don Ricardo Peralta, quien es el supervisor de proyectos municipales de esta ciudad de Olanchito. Don Ricardo, ¿cuál es el trabajo específicamente que se está llevando a cabo en la colonia Libertad Sur? Exactamente, ¿dónde se va a llevar a cabo la pavimentación? En esta ocasión estamos sacando una tubería que podía haber quedado dentro del pavimento que está caído. Como dije anteriormente, esta caída va a ir pavimentada a cierta parte, ¿verdad? Son solo cuatro cuadras, pero la tubería que la tenemos está quedando casi al centro de la calle. Entonces tendríamos problemas porque esta tubería quedaría abajo del pavimento. Aparte de una tubería de hierro que ya está obsoleta, si ustedes lo miran, solo la tocan los muchachos, le quitan la tierra, el contorno y ya se abre el tubo de hierro porque es un tubo que tiene más de 50 años de estar ahí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es sacando ese tubo y poniendo un tubo a la paralela pero en zona protegida para que el pavimento no vaya a caer encima de ella. Y luego nosotros, ese tubo, nosotros vamos a hacer las cometidas a las casas de los vecinos para que ellos no tengan ese problema el día de mañana que tenga alguna fuga de agua. ¿En cuánto tiempo se había culminado este trabajo? Bueno, yo quisiera terminarlo hoy, pero va a depender de muchas condiciones. La máquina no está muy buena y la mayor parte de atrás lo hemos estado haciendo con pala y piocha que va bien lento. Pero creemos que la máquina nos va a ayudar algo porque son dos líneas que vamos a instalar. Usted mira la que está al lado derecho y al lado izquierdo, nosotros bajando hacia el sur. Ahorita vamos a instalar la tubería hasta las cuatro calles pavimentadas a un lado y después vamos a hacer el zanjo para el otro lado para ser instalado. Importante el trabajo que ustedes han estado realizando, no solamente en esta colonia, sino en varias colonias para mejorar el sistema de agua. Yo le pido disculpas y perdón a la gente de la colonia 24 de mayo porque tuvimos que venirnos para aquí, porque esto ya es prioridad, porque ya lo van a meter. Sé que también es prioridad ellos, pero ya es un pavimento que van a tirar luego, entre dos o tres días lo van a tirar y entonces nosotros no queremos tener problemas que después... Porque le da mucho tiempo. Sí, no lo da mucho tiempo y el error que la persona que gestionó este proyecto no dijo que ya iba a iniciar, porque si nos hubieran avisado con tiempo, nosotros hubiéramos movilizado las cuadrillas para acá y lo hubiéramos hecho el trabajo anteriormente. Pero bueno, ya está el problema aquí, hay que buscarle solución y creemos que entre poco tiempo, vamos a hacer todo lo úplamente posible, por ejemplo, es lo más rápido, porque tenemos el proyecto de la 24 de mayo que lo tenemos parado. Al nomás terminar nosotros aquí, nos volvemos a incorporar al proyecto de la 24 de mayo. Para los habitantes que miran su noticiero y su canal de televisión, para que ellos sepan que es que no los hemos abandonado, sino porque hay unas emergencias de emergencia. Y este ahorita no podíamos dejarlo despercibido porque ya al tirar el pavimento también nos ocasiona un problema y nosotros teníamos las tuberías adentro del pavimento. Entonces, aparte de mover esta tubería, ¿se está haciendo un cambio? Se está haciendo un cambio, se está poniendo tubería nueva, porque ya esa es obsoleta, le dije anteriormente, el tubo que está instalado, que usted lo tomó en las tomas, el muchacho, es de hierro y ese ya ha prestado su vida útil. Ahora nosotros tenemos el deber de poner otra tubería nueva de PVC para luego instalar las acometidas de los abonados, porque tampoco nos los podemos dejar sin agua. Y por lo tanto, nosotros tenemos que encalejar tubería nueva a ambos lados de la calle que va a ser pavimentada. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23.